Estamos en el estadio Islas Malvinas, en la cancha de All Boys, donde el local enfrentaba al puntero de la zona A, San Martín de Tucumán, por la fecha 33, justamente por esta zona. Un partido muy atractivo en lo previo, porque si vamos a lo que fue el campeonato de All Boys, de local durante todo el año, solo había perdido un encuentro. Venía de cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. El último encuentro, la victoria frente a Chacarita, en San Martín, por 1 a 0. Y la visita que venía de hacer lo suyo, ¿no? Hace diez partidos también que no conoce la derrota. La última fue frente a Ferrocarril Oeste, en Caballito, y venía de ganar respectivamente también su partido en la Ciudadela, frente a Agropecuario. Muy, muy atractivo lo que iba a proponer el partido, y así lo fue en el desarrollo del trámite del juego. Un San Martín de Tucumán que vino a platear una cosa y un All Boys que de local hizo otra. All Boys propuso más lo que fue un juego lento, un juego asociado, entre Grana, entre Pasaglia, entre Melo, e intentó, fue paciente, muchos pases entre los centrales, jugando con su arquero también. Así tuvo sus oportunidades, como la más clara del primer tiempo, que fue el palo de Pasaglia. Y un San Martín de Tucumán que apostaba más a la contra, un juego más directo, con Molina y... y con Fedele, salía a las contras con sus puntas, perdón, con Moreno, no con Molina. Y eso fue un poco de lo que quiso proponer, también apostando a la pelota parada, que se hace muy fuerte con sus centrales, con Dátola, con Orellana, y también con Arias. El primer tiempo que terminó 0-0, un segundo tiempo que el traductor supo qué corregir y supo cómo llevarse estos tres puntos de Floresta. Hizo cambios en el medio, esos cambios fortalecieron lo que fue el juego y así llegó el gol de Molinas. Campodónico erró en no cambiar el medio y en no jugar un poquito más y San Martín se llevó los tres puntos. Sí. Campodónico.